Buenas noches. Muy buenas noches compañeros, así es, hay que disfrutar estas condiciones mientras se queden con nosotros ya que ya llega finalmente esas condiciones de otoño. Por lo pronto al momento ya un poco más fresco durante el día de hoy estuvimos muy cerca de esos registros, 64 grados es lo que nos acompaña. Ese termómetro va a seguir disminuyendo. Nosotros a eso de las 7 de la mañana estaríamos alcanzando los 49 grados. Note como las condiciones se mantienen sumamente tranquilas y libres de lluvia. Y ahora para mañana nuevamente también el mercurio estaría sobrepasando los 80 grados. Mañana se pronostica incluso estaríamos rompiendo ese récord registrado. La marca son 85 grados, estamos pronosticando 86 para el día de mañana. Vamos a seguir viendo este calor. Algunos sectores inclusive logrando los 90 grados. Ahí lo puede ver Pueblo con 90, Bullington también alcanzando los 90 grados, la mar con 92. Así es de que estas condiciones que son más típicas de verano se van a quedar con nosotros durante los próximos días. Ahora para mañana jueves estaremos viendo sí algo de bruma, pero van a mejorar las condiciones. Si recuerdo durante el día de hoy estamos en un nivel número 4. Para mañana se registra un nivel número 3. Aún así no hay que bajar la guardia, hay que seguir tomando las precauciones necesarias. Ahora, otra cosa que también seguimos monitoreando es el huracán Delta. ¿Por qué? Porque este ya se encuentra en aguas abiertas del Atlántico. Tiene las condiciones favorables para desarrollarse y agrandarse un poco más durante los próximos días. Se pronostica incluso ya para el viernes estaría tocando las costas principalmente de Louisiana como un huracán categoría 2. Estamos aquí trayendo bastantes estragos como grandes acumulaciones. Estaríamos viendo también grandes oleajes desde que definitivamente es algo a monitorear. Nosotros aquí nos quedamos con condiciones.